64, 75 y 64, 19, las cartas que podrán acelerar o retrasar su declaración de impuestos. Amigas, amigos, en este video hablaremos de las cartas tan importantes que en este año, como ninguno otro, se han convertido para que usted pueda recibir de manera acelerada la declaración de impuestos, de manera rápida su reembolso tributario. ¿Qué desea hasta el final de este video? Suscríbase a este canal y dele un me gusta, comparta. Aquí comenzamos. El Servicio de Impuestos Internos anunció que emitirá cartas informativas a los beneficiarios de los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos a partir de diciembre y los destinatarios de la tercera ronda de pagos del impacto económico a fines de enero. Usar esta información al preparar la declaración de impuestos puede reducir errores y demoras en el procesamiento. Guarde las cartas que llegan en diciembre y las que van a llegar en enero. Son primordiales para su declaración de impuestos. Además, el IRS ha dicho que si usted recibe estas cartas, que se asegure de guardarlas. Esta va a ayudar en la preparación de sus impuestos federales de 2021, el próximo año cuando usted vaya a donde su preparador de impuestos o los haga a usted mismo. Debe estar atenta, atento a las cartas del pago tributario por crédito por hijos. Este crédito que se dio mes a mes adelantado para ayudar a los contribuyentes a conciliar y recibir los pagos por adelantado del crédito tributario CTC o los que tienen derecho al reembolso. El IRS envía la carta 6419, pago por adelantado del CTC de 2021, a partir de fines de diciembre de 2021 y también a inicios de enero. La carta incluirá el monto total de los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos que usted ha recibido por cada uno de los dependientes. El número de hijos que ha recibido, cuáles fueron los que recibieron. Si uno nació y no ha recibido, entonces estas cartas van a ser primordiales. Las personas deben guardar y cualquier otra carta también que le envíen del IRS tiene que guardarla. El crédito tributario por hijos debe tener todos los datos precisos y traiga para su declaración de impuestos. Las familias que recibieron pagos por adelantado deberán presentar una declaración de impuestos de 2021 a partir de enero de 2022 y comparar los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos que recibieron en 2021. Con este monto del crédito tributario por hijos que pueden reclamar con precisión en su declaración de impuestos. No traer esta carta podrá retardar su reembolso por meses y meses. La carta contiene información importante que facilitará la preparación de su declaración de impuestos. Las personas que recibieron los pagos anticipados del Child Tax Credit también pueden verificar el monto de su pago en el portal de actualización del CTC disponible en irs.gov, eventualmente si pierde la carta. Esta es una de las formas para recuperar esos datos. Las familias elegibles que no recibieron ningún pago por adelantado del crédito tributario por hijos pueden reclamar el monto total del crédito tributario por hijos en la declaración de los impuestos del año 2021 que usted va a presentar el próximo año en 2022. Esto incluye familias que normalmente no necesitan presentar declaración de impuestos porque tienen bajos ingresos y están exentos de hacerlo. Consulte con su preparador profesional de impuestos. Además, la carta del pago del impacto económico podrá ayudar al crédito de recuperación de reembolso. El IRS comenzará a emitir la carta 6475, su tercer cheque de estímulo, el impacto económico, EIP, a los destinatarios del EIP a fines de enero. Esta carta ayudará a los beneficiarios del pago del impacto económico a determinar si tienen derecho y deben reclamar el crédito de recuperación de reembolso en su declaración de impuestos del año tributario 2021 que usted va a presentar a partir del 15 de enero de 2022. La carta 6475 solo se aplica a la tercera ronda de pagos del impacto económico que se emitió a partir de marzo de 2021 y continuó entregándose hasta diciembre de este año. La tercera ronda de pagos de impacto económico, incluidos los pagos Plus App adicionales, fueron pagados por adelantado del crédito de recuperación de reembolso de 2021 que se reclamaría en su declaración de impuestos cuando ésta lo presente en 2022. La mayoría de personas elegibles ya recibieron los pagos. Sin embargo, hay muchas personas que aún no han recibido estos pagos del estímulo y deben revisar la información para poder determinar su elegibilidad. Y si necesitan reclamar un crédito de recuperación de reembolso del año tributario 2020 o 2021. Al igual que la carta de pagos por adelantado del CTC, las cartas de pago de impacto económico incluyen información importante que pueden ayudar a las personas a presentar su declaración de impuestos de manera rápida y precisa. Tome en cuenta que si usted no ha recibido el estímulo número 1 o el estímulo número 2, esos estímulos no se podrán reclamar en la declaración de impuestos de 2021 que presentará en 2022. Para poder reclamar esos estímulos atrasados, deberá hacer una enmienda a sus impuestos de los años anteriores o si es más factible, contactarse con su preparador de impuestos. No olvide darle un me gusta a este video y suscribirse a este canal. Esta temporada de impuestos, usted va a recibir su reembolso completo y rápido. Si es que guarda las cartas, no olvide conservarlas en un lugar seguro. Muchas gracias por atender a este video. Nos vemos próximamente. ¡Suscríbete al canal!